Zulina Muñoz, buenas tardes. Bueno, pues ahora aquí acompañada por Mauro Ayala, papá, integrantes. Son los pilares de tu equipo de boxeo. Este premio que te otorga la comisión de boxeo, ¿qué representa para ti como peleadora del año? La verdad que yo estoy muy contenta con este tipo de reconocimiento que se me hace porque, bueno, es a ocho años de trabajo que hemos llevado a cabo junto con mi equipo de trabajo, mi familia. Y bueno, gracias a Dios se han ido dando poco a poco las cosas. Ya somos campeones del mundo, ahora viene el reconocimiento. Y bueno, esperamos que vengan más victorias durante todo este año y seguir en donde estamos, seguir avanzando cada día más. Zulina, campeona mundial supermosca del WBC, ¿cuándo defiendes tu título? ¿El 25 de mayo por fin? Sí, el próximo 25 de mayo hago mi segunda defensa. Ahorita estamos preparándonos muy fuerte para no salir a, a ver si podemos, sino salir a defender el título y a defenderlo bien. Oye, Zulina, pues el sábado no sé si presenciamos una debacle, un tropiezo o el final de una carrera, pero Mariana Lavarro y Juárez cayó pulminada en menos de dos minutos, en menos de un run. Zulina, campeona mundial supermosca del WBC, en menos de dos minutos, 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 en menos de dos minutos. Si vuelve a hacer los méritos suficientes y Zulina sigue como campeona, tendrá su oportunidad más adelante. Sí, claro, mi intención es pelear con las mejores del mundo, las primeras clasificadas, y bueno, que les siga ahí echando ganas y buscando toda esa oportunidad. Mauro, bueno, pues Lavarro y Juárez, pues tropezó, perdió, se hace un lado solita, ¿te hubiera gustado que esa pelea viniera pronto, o cómo ves que se haya pospuesto por un X tiempo? Es una pelea que nosotros, como lo he dicho en anteriores ocasiones, la hemos buscado desde hace muchísimo tiempo, desgraciadamente ya tuvo la desfortuna de perder, no aprovechó la oportunidad que se le brindó de hacer la primera número uno, y ahora, como lo dijo Zulina, nosotros queremos enfrentar a las mejores del mundo, y esperaremos que ella empiece a escaldar peldaños para ser elegible, porque queremos enfrentarlo a los números sumos, y sin embargo ella ya no lo es, tendrá que hacer lo suyo para poder tener otra vez ese merecimiento. Zulina, muy amable, muchas gracias, muchas felicidades. Señor, muy amable, muchas gracias. Un mensaje para su hija. Que siga adelante como va. Gracias, mi amable. Gracias.